¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Hoy es el video de gramática número 121 y vamos a aprender la diferencia entre DAKESHICA y DAKESHICA. Estas tres palabras siguen siendo YOSHI, pero TORITATE YOSHI significa partículas de énfasis. Primero vamos a ver la diferencia entre SHICA y DAKESHICA. Las dos significan solamente, pero gramaticalmente se utilizan distintamente. SHICA siempre negativo, esto es muy importante, SHICA y negativo. Y DAKESHICA podría ser afirmativo o negativo. He dicho antes que son las partículas de énfasis. Quiero que enfatizamos, es justo antes de esta palabra, algo SHICA. Este antes y aquí también algo DAKE, justo antes de SHICA y DAKE, esos son los que queremos enfatizar. Y también estos SHICA y DAKE se sustituyen las partículas GA o UO. Esta es la teoría, pero vamos a ir viendo con los ejemplos y así puedes comprender mejor. Mi amiga solo toma el café por la mañana. En esta frase, lo que yo quiero enfatizar es SOLAMENTE CAFÉ. Esta parte, solamente CAFÉ. Esto significa que justo antes de SHICA tiene que ir la palabra que yo voy a enfatizar. En este caso, COHI SHICA o también podría ser COHI DAKE. En el caso de que utilizara SHICA, como yo he dicho que tiene que ir negativo, parte final, verbo final, NOMIMAS, BEBER, tiene que ir en negación, NOMIMASEN. Así que en realidad, literalmente sería, mi amiga, no bebe nada, nada más que el café por las mañanas. TOMODACHIWA ASA, ASA, TOMODACHIWA ASA, COHI SHICA NOMIMASEN. TOMODACHIWA ASA, COHI SHICA NOMIMASEN. Ahora el mismo significado, quiero utilizar con DAKE y en forma afirmativo, DAKE, NOMIMAS, significa, bebe solamente algo antes de que venga, antes de DAKE. Así que traduciría al español, ella bebe solamente el café por la mañana. TOMODACHIWA ASA, COHI DAKE, NOMIMAS. TOMODACHIWA ASA, COHI DAKE, NOMIMAS. Ahora vamos a hacer la misma frase, pero vamos a cambiar donde enfocamos, vamos a cambiar donde enfatizamos. Mi amiga no bebe el café, nada más que por la mañana. En este caso, la palabra que queremos enfatizar es ASA, por la mañana. Así que justo antes de SHICA o DAKE, hay que ir esta palabra de enfoque. Primero vamos a utilizar SHICA, así que tiene que ser negación, SHICA NOMIMASEN. TOMODACHIWA ASA, SHICA COHI O NOMIMASEN. TOMODACHIWA ASA, SHICA COHI O NOMIMASEN. Ahora sí vamos a hacer con DAKE. En este caso, tenemos que utilizar afirmativo para que el sentido sea igual. ASA DAKE, esto es, solamente por la mañana. TOMODACHIWA ASA DAKE, COHI O NOMIMAS. TOMODACHIWA ASA DAKE, COHI O NOMIMAS. Recordáis que antes yo he dicho que GA y WO se sustituye, se quita y se pone SHICA O DAKE. voy a explicar. Vamos a pensar en la frase sin enfatizar ni SHICA ni DAKE. Eso significa que mi amiga toma el café por las mañanas. TOMODACHIWA ASA, COHI O, COHI O NOMIMAS. TOMODACHIWA ASA COHI O NOMIMAS. Aquí utilizamos esta partícula O. Esto significa que justo antes de O, esta palabra COHI es complemento directo. ¿Beber qué? Beber el café. Pero cuando utilizamos DAKE o SHICA para enfatizar, en este caso, este O desaparece. Y utilizamos COHI DAKE NOMIMAS o COHI SHICA NOMIMASEN. Vino TANAKA-SAN a la fiesta. En esta frase no estoy enfatizando nada. Una frase normal. PATI NI TANAKA-SAN GA. PATI NI TANAKA-SAN GA. KIMASHTA. PATI NI TANAKA-SAN GA. KIMASHTA. Ahora voy a enfocar en señor TANAKA. Que quiero decir, no vino nadie más que TANAKA-SAN. En este caso, utilizamos SHICA y NEGATIVO. Así que, al utilizar SHICA, este GA lo que va a desaparecer. PATI NI TANAKA-SAN SHICA. TANAKA-SAN SHICA. KIMASHEN DESHITA. PATI NI TANAKA-SAN SHICA KIMASHEN DESHITA. Ahora, siendo en el mismo sentido, utilizamos CON DAKE. En este caso, con DAKE y AFIRMATIVO, AFIRMATIVO, significa que solamente vino el señor TANAKA. PATI NI TANAKA-SAN DA-KE KIMASHTA. PATI NI TANAKA-SAN DA-KE KIMASHTA. A KIMURA-SAN le gustan los plátanos dentro de las frutas. Esta frase es sin enfatizar nada. KIMURA-SAN WA KUDAMONO DE KUDAMONO DE BANANA-GA-SUKI DESH. KIMURA-SAN WA KUDAMONO DE BANANA-GA-SUKI DESH. Aquí he utilizado la partícula GA porque con SUKI tiene que ir con algo GA-SUKI DESH. Así que BANANA-GA-SUKI le gustan los plátanos. Pero si ahora voy a enfocar, no le gustan nada más que los plátanos, entonces ya en vez de GA-GA, eso tiene que desaparecer y convertimos con SHIKA y negación. KIMURA-SAN WA KUDAMONO DE BANANA-GA-SUKI DESH. KIMURA-SAN WA KUDAMONO DE BANANA-GA-SUKI DESH. Esto es la razón de que yo he dicho partícula GA y la partícula O se desaparece cuando se utiliza SHIKA. O DA-KE, justo en la palabra que quiero enfatizar. Utilizamos muchísimo estas palabras DA-KE y SHIKA con los números contadores. ¿Recordáis? Por ejemplo, si yo quiero enfatizar solamente dos personas, también entonces dos personas y con DA-KE y SHIKA. Así que que sepáis que DA-KE y SHIKA se utiliza muchísimo con los contadores. Entonces, ayer no dormí nada más que cuatro horas. KIMURA-SAN WA KUDAMONO DE BANANA-GA-SUKI DESH. KIMURA-SAN WA KUDAMON DE BANANA-GA-SUKI DESH. KIMURA-SAN WA KUDAMON DE BANANA-GA-SUKI DESH. KIMURA-SAN WA KUDAMON DE BANANA-GA-SUKI DESH. KIMURA-SUKI DESH. KIMURA-SUKI DESH. Significa que yo solamente dormí cuatro horas, pero tanto sin lamento. Bueno, no era seis horas ni ocho horas. Bueno, tampoco era una hora. Yo dormí cuatro horas. Kino yojikandake nemashita. Kino yojikandake nemashita. No tengo nada más que dos nietos. Vamos a recordar los contadores de persona. Una persona, dos personas, diríamos hitori, futari, sannin, yonin, gonin, rokunin, nananin o shichinin, hachinin, kyunin, yunin. Tengo nietos. Decimos magoga imasu o imasen negativo. Y utilizamos este imasen solamente para personas o animales todos vivos. También necesitamos ga. Alguien ga imas. Partícula ga. ¿Tacordas que antes yo he dicho que partícula ga no se desaparece cuando hay shika o dake? Pero aquí no, aquí no se desaparece. Y dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué no se desaparece ga? Porque va a haber shika o dake. Bien, porque aquí, fijaos, yo no voy a decir, no estoy enfocando a mis nietos, sino estoy enfocando en los números. Solamente dos personas. Así que este ga, porque no, yo no voy a enfocar mago, por ese mismo no se desaparece. Solamente, justo antes de ga, es la palabra de enfoque. Pero en este caso, palabra de enfoque es los números. Así que este ga, sí, sí que tenemos que utilizarlo. Así que no tengo nada más que dos nietos. ¡Qué pena! Ahora, esta misma frase, utilizamos con dake. En este caso, dake y afirmativo y mi sensación no es tan negativo. Un nada más que dos, no. Sino, yo solo tengo dos. Ay, yo no tengo nada más que tres fotos del viaje. Vamos a recordar cómo se cuentan las cosas finas, como las fotos, o también como la ropa, o CD, DVD, cosita muy fina. Decimos con mai, ichi mai, ni mai, san mai, yon mai, go mai, doku mai, nana mai, hachi mai, kyu mai, jiu mai. Tengo fotos. Shashin ga arimas. Aquí, arimas, arimasen, es lo que pasa con tamimas, imasen. Mientras que imas, imasen, era personas. Arimas, arimasen, es para las cosas, para los objetos. También fijaos que antes de arimas o arimasen, va la partícula ga, partícula ga, algo ga arimas. En este caso también, este ga no se va a desaparecer. Porque yo no voy a enfocar las fotografías. Sino que voy a enfatizar la palabra solo tres. Esto es un número. Así que justo antes de da que o shika, iría san mai. Así que este ga sigue existiendo, eh. Ryokou no shashin ga, san mai shika arimasen. Ryokou no shashin ga, san mai shika arimasen. Tengo solamente tres fotos del viaje. Pero aquí yo no estoy lamentando. Sino solamente estoy diciendo, sí, yo solamente tengo tres. Ryokou no shashin ga, san mai da ke arimas. Ryokou no shashin ga, san mai da ke arimasen. No entiendo el japonés, nada más que un poco. Entender el japonés sería nihongo ga, wakarimas. Aquí también viene partícula ga antes de wakarimas. Nihongo ga wakarimas. Pero en este caso, tampoco este ga no va a desaparecer. Porque yo no estoy enfocando de japonés. Sino que estoy diciendo la cantidad. Sukoshi, un poquito. Yo no entiendo nada más que un poco. Así que esto es, también voy a enfatizar esta palabra, sukoshi. Así que utilizamos ga. Nihongo ga, sukoshi shika, sukoshi shika, wakarimasen. Nihongo ga, sukoshi shika, wakarimasen. ¿Entiendo el japonés? Solamente un poquito. Pero sí que entiendo. Nihongo ga, sukoshi da ke, sukoshi da ke, wakarimas. Nihongo ga, sukoshi da ke, wakarimasen. Esta tarta, no se puede comprar nada más que en esta tienda. La palabra keiki es tarta, pastel. ¡Qué rico! Y keiki ya, esto es pastelería. Tienda donde se venden las tartas. Se puede comprar, decimos con verbo kaimas, y recordáis que tenemos que poner en forma de diccionario, kau, kau koto ga de kimas. Se puede comprar. En realidad, en Oken 4 hay otra forma de decir kaemas, pero aún todavía no he explicado. Así que se puede utilizar kau koto ga de kimas. Primero, vamos a pensar en la frase sin enfocar nada. Significa, este pastel se puede comprar en esta pastelería. Kono keiki wa, kono keiki ya de, kono keiki ya de, kau koto ga de kimas. Kono keiki wa, kono keiki ya de kau koto ga de kimas. Aquí hemos utilizado esta partícula de, de lugar, cuando el verbo final es de acción. Kaimas, de comprar, es acción. Así que un lugar de, pero de acción. Keki ya de, kaimas. Necesitamos esta partícula de. Ahora, la palabra que voy a enfocar es esta pastelería. Esta tarta, solo en esta pastelería. Pero esto es la partícula de, no es ni wo ni ga, ¿verdad? Así que este de, va, utilizarlo, no se desaparece. Kono keiki wa, kono keiki ya de, che, kono keiki ya de, chica. Kono keiki ya de, chica, kau koto ga de kimas en. Kono keiki wa, kono keiki ya de, chica, kau koto ga de kimas en. O sea, fijado? Aquí la partícula de he utilizado antes de shika, kekia de shika, esto nunca va detrás de shika, shika de, no, de shika, este es orden muy importante. Ahora vamos a utilizar con da que, solamente aquí en esta tienda se puede comprar con da que, pero en caso de da que también de da que, este es normal, pero da que, a veces puede decir también da que de, también, mientras que shika es siempre, siempre, siempre delante, da que, normalmente delante, pero también podría ser también atrás y no está mal tampoco. Cono keiki wa, cono keiki ya de da que, kau koto ga dekimasu. Cono keiki wa, cono keiki ya de da que, kau koto ga dekimasu. Mi padre fuma, esto es una frase sin enfatizar nada, mi padre fuma. Otoosan wa tabako wo suimasu. Otoosan wa tabako wo suimasu. Solo mi padre fuma, así que en este caso voy a enfocar mi padre, solo mi padre fuma. Otoosan da que, otoosan da que, otoosan da que, tabako wo suimasu. Otoosan da que, tabako wo suimasu. No fuma nadie a masque mi padre. Otoosan shika, otoosan shika, tabako wo suimasu. Otoosan shika tabako wo suimasu. Ahora vamos a ver otra partícula de enfoque. Da que shika, esto lo da de da que más shika junto, ¿verdad? Da que shika. Esto significa lo mismo que shika y negación. También da que shika, siempre negación. Pero da que shika es aún más fuerte ese sentido. Solamente esto, no sé qué, no sé cuánto. Es con muchísimo más exagerado. Shika negativo es también, pero da que shika es muchísimo más exagerado, con más sentimiento fuerte. Es da que shika. No hay nadie que fuma el tabako, excepto mi padre, solo mi padre. Mmm, qué vergüenza. Otoosan da que shika. Otoosan da que shika tabako suimasen. Otoosan da que shika tabako suimasen. Hazuka si no compro nada más, nada más, nada más que las comidas sanas. Comidas sanas decimos kenko shokhin. Kenko es saludable, ¿verdad? Kenko, salud. Shokhin, productos de comida. Así que, kenko shokhin, comidas sanas. Kenko shokhin da que shika. Kenko shokhin da que shika. Kaimasen. Kenko shokhin da que shika kaimasen. Hasta aquí hemos visto, cuando utilizamos da que, siempre utilizamos en forma afirmativa, ¿verdad? Pero ahora, también existe da que con negación. A ver, ¿qué sentido tendría? Han venido todo el mundo, excepto señor Tanaka-san no vino. Tanaka-san da que, kimasen deshita. Tanaka-san da que, kimasen deshita. Así que, el sentido se cambia totalmente. Cuando decíamos, Tanaka-san da que, kimasen deshita. Vino solamente señor Tanaka. Pero, Tanaka-san da que, kimasen deshita. No ha venido. Solo él. Ha venido todo el mundo. Han venido todos. Pero, solo él no han venido. En este sentido, utilizamos negación con da que. Ahora, vamos a comparar todas las frases utilizando esta frase como principal. No bebo nada más que el agua. No bebo realmente nada más que el agua. No bebo realmente nada más que el agua. Esta es una forma muy exagerada. No bebo nada más que el agua. Solo bebo el agua. Ahora vamos a utilizar con da que y negación. Eso sería, yo solamente agua no bebo. Yo bebo cualquier otra cosa. Sumo, leche, o el té, o cualquier cosa. Yo bebo cualquier cosa. Pero, agua. Solamente el agua. Eso yo no lo bebo. Mizudake no mi masen. Mizudake no mi masen. Ahora vamos a hacer el examen de cinco preguntas. Cinco traducciones al japonés. Ichibanme. Oh, no hay nada más que un huevo en el frigorífico. Nibamme. Yo quiero comer solamente, solamente la ensalada. Sambanme. No tengo el dinero efectivo. No tengo nada más que la tarjeta. Yombanme. María-san, o María, no sabe hablar nada más que el español. Comanme. Saigo des. Toda mi familia come el desayuno. Pero, solo yo no como. Hoy hemos aprendido cuatro formas. Con daque, afirmativo. Uno. Daque, negativo. Shika. Esto siempre va con negativo. Dakeshika. Siempre también va con negativo. Final de este video, voy a saludaros como siempre, solamente en japonés. Así que quédate hasta la final. Si te haya gustado este video, por favor, no te olvides de darme like. Y si aún no estás suscrito en mi canal, por favor, suscríbete también. Y si puedes compartir mis videos con tus amigos, siempre sería de una gran ayuda para mí. ¿Yかがでしたか? 今日は皆さんと一緒に取り立て助詞を勉強しました。 ぜひ、いいねボタンとチャンネル登録も忘れないでお願いいたします。 このように、私のチャンネルでは、日本語を少しずつ、ゆっくりとわかりやすく説明していっています。 そして、私はチャンネルを2つ持っています。 同じ内容ですが、1つは全部スペイン語バージョンで、もう1つは全部英語バージョンです。 どちらでもお好きな方、または2つとも登録してくださるととても嬉しいです。 日本語を勉強しているお友達、または日本文化について興味がある方をご存知でしたら、ぜひ私のチャンネルを教えてあげてください。 それでは、また次のビデオでお会いできるのをとても楽しみにしています。 じゃあねー。